Ok, vamos a escuchar esa canción, que me la recomendaron también, y que no me la imagino, a mí me encanta la original, la canción Frágil, de Grupo Frontera con Yaritza y su esencia, a mí me encanta, ya la tengo en mi teléfono, y Eugenia Quevedo la sacó en Cuarteto, me imagino, y no me la imagino, así que vamos a escucharla, vamos a preparar, Cuarteto, vamos a darle, vamos a darle play. Esa canción me encanta, me parece recontra raro escucharlo en Cuarteto, está suavecita la canción, pero diferente. Sí, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimiento, que no me duele el alma cuando me estés pidiendo. Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos. Me encanta la voz de Eugenia, porque puede hacer, me parece a mí, cantar cualquier género. Eugenia tiene ese talento, esa calidad vocal impresionante. Me gusta la picardía, que le está metiendo, bueno, la banda de Carlitos. Y me gusta, ¿cómo se llama el vocalista? Por favor, alguien que me ayude. Me encanta, porque le está metiendo picardía, le está metiendo como que sazón. El ritmo está rico, está suavecito, pero más a mí me está gustando la original. Pero es interesante escucharla ahora en Cuarteto, me parece refrescante también. ¿Qué dijo ahí? Rubén, Rubén. Dejaste mi corazón frágil, cabrón. Dejaste mi corazón frágil, cabrón. Así que te digan, la vas a pagar, cabrón. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. ¿Por qué te meto tu áreas frágil? Por eso lo rompiste fácil. Me encanta el tono de voz y le va súper bien en esta canción. Me encanta el tono de voz y le va súper bien en esta canción. ¿Por qué me tocó a mí estar aquí? Por eso lo rompiste fácil. Si quisiera ser como tú, como tú, como tú, como tú. Sin sentimiento, pero me duele el alma cuando me estés viviendo. Si quisiera ser como tú y olvidar. Buen arreglo, buen arreglo, diferentes estilos. Bueno, diferente género. Interesante. Esa es la partecita que más me gusta cuando escucho a Eugenia. Porque siempre le mete y dice, mambo. Y empiezan a bailar, me gusta. Y este es un mambo. Bien chingón. Un mambo bien chingón. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y sugeriendo el corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y el que se... Ese ritmo me está gustando. Más me está gustando desde que empezó la parte de mambo. Como que está más movida la canción. Fágil. Vamos a pararlo ahí. Vamos a pararlo ahí. Vamos a cerrar pantalla. Eugenia Quevedo La banda de Carlitos Rubén Déjame ver ¿Qué es lo que pienso? Mi opinión Mi humilde opinión Mi honesta opinión Me pareció interesante Pero a veces Ustedes, por ejemplo, hay canciones Canciones originales Y canciones que son remix Y a veces, muchas veces El remix es mejor que el original Y algunas veces La original es mejor que el remix En esta ocasión, bueno, este es un cover Pero me parece Para mí, la original me gusta Me gusta más que esta versión Me pareció Interesante y rico Escucharlo en un cuarteto Esa canción que es tan profunda Que O sea, cuando yo la canto Yo la canto a todo pulmón Me desahogo completamente Porque me gusta mucho Me gusta la letra Me gusta el tono De voces Sobre todo de Yaritza Que más me gustó Más que la parte De Grupo Frontera Pero este ritmo Está chévere para bailarlo Obviamente Es un cuarteto súper rico Pero me gustó Más a mí En lo personal A partir de Mambo Me gustó más Porque como que Lo sentí más movidito El ritmo Eugenia Cualquier género La voz le permite Hacer lo que le dé la gana O sea, recontra talentosa Rubén Por favor me corrigen Si estoy mal Rubén Me gusta el tono ronco Que tiene Y va como que bien Con esta canción Sobre todo Me gustó el arreglo Me gustó Lo que le metieron Las palabritas Que le metieron ahí también Pero sí me pareció diferente Me pareció diferente La disfruté al 100% ¿Cuánto le daría? Debería darle puntaje A las canciones ¿Qué piensan ustedes? O no, mejor no Mejor no Pero sí me pareció interesante No voy a decir Que me recontra fascinó Como otras canciones Que sí me han fascinado Pero sí me pareció interesante Escuchar esta versión Este cover Recontra diferente Pero es una recomendación Que sí la recibí bastante Y gracias De hecho Hoy me la Me acordaron en Instagram Así que Chévere Eugenia para mí Es una tremenda artista O sea La voz Nunca falla Y como lo digo Cualquier género Que le tire Lo va a hacer súper bien Porque esa voz Se lo permite Tiene una calidad vocal Impresionante Y me encanta Que es recontra carismática Es recontra linda Como que siempre La pasa bien Da como que Muchísima alegría Solamente de verla Y se le ve Recontra simple Siempre con O sea Con un estilo Recontra casual Con chor Con polo Y me gusta verla Recontra alegre Todo el tiempo Todo el tiempo